Baúl para patinete eléctrico En la actualidad, los patines, en especial los patinetes eléctricos, son muy utilizados como medio de transporte dentro de la ciudad, ya que permiten que de manera rápida y económica una persona pueda desplazarse. Sin embargo, cuando el usuario necesita transportar algún objeto como herramientas de trabajo o compras que haya realizado, se encuentra limitado en el uso del patinete eléctrico, ya que éste no dispone de ningún compartimiento para transportar objetos. En estas situaciones, los usuarios acaban llevando los objetos en una mochila a la espalda, lo que resulta incómodo y puede suponer un riesgo en caso de accidente. La innovación consiste en una primera base con configuración estructural laminar que se fija el chasis del patinete mediante un medio de unión, y estando fijada la primera base, hay una placa adaptadora para fijar sobre ella la caja de almacenamiento. La primera base se coloca sobre la estructura del patinete que hay sobre la rueda trasera, de tal manera que la caja de almacenamiento se lleva en la parte trasera del patinete. El dispositivo permite que se pueda fijar un baúl de almacenamiento, como las utilizadas en las motocicletas, para poder llevar objetos cómodamente cuando se utilizan los patinetes, ya sean eléctricos o manuales. El dispositivo de fijación se adapta a cualquier scooter gracias a la placa adaptadora, resultando muy fácil de instalar. El baúl puede guardar fácilmente las herramientas o compras que haya realizado protegiendo el equipaje de manera efectiva contra la humedad o el acceso a personas no autorizadas. Además, el dispositivo para patinete eléctrico está equipado con cintas reflectoras que hagan visible el patinete durante la conducción. Buscamos inversores para este proyecto. Para más información, contáctanos al más 34 610 46 42 45 o mediante nuestra web en www.lafabricadeinventos.com.